Imagina aprender del mejor entrenador de ajedrez del mundo. Este tablero inteligente te permitirá realizar entrenamientos y análisis en tiempo real y todo ello mientras juegas a tu deporte favorito. El tablero está dotado de una inteligencia artificial que se adapta a tu nivel de juego. Podrás controlar la dificultad con un simple panel en un lateral del tablero. En los niveles más fáciles, cada vez que presiones una pieza, el tablero iluminará las casillas con hasta 3 posibles colores. En rojo, las casillas que suponen un mal movimiento. En azul, los buenos movimientos y en verde, el mejor movimiento de todos. El objetivo es que puedas practicar la estrategia y comenzar a memorizar diferentes escenarios de juego. A medida que vayas aumentando tu nivel, el tablero dejará que juegues libremente y solo iluminará las casillas cuando hayas realizado un movimiento para comprobar si tu elección ha sido la correcta. Podrás competir contra la propia inteligencia artificial del tablero o conectarte online contra un oponente real con un nivel de habilidad similar al tuyo. Incluso podrás jugar de forma tradicional con un rival mirándote a los ojos. Aunque eso sí, aquí no podrás contar con la iluminación de las casillas para no dar pistas a tu oponente. Elijas el modo que elijas. Además del tablero, contarás con una aplicación móvil que te guiará en todo momento con información sobre tus movimientos y las estrategias que estás aprendiendo para gestionar diferentes aperturas, desarrollos de juego y escenarios finales. Y por supuesto, tendrás el histórico de todas las partidas que juegues y tu progreso. Podrás incluso repasar las partidas y simular qué hubiese pasado si hubieras realizado un movimiento diferente. Vamos, que si te quieres convertir en un profesional del ajedrez, este tablero inteligente será tu entrenador ideal. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.